Están entrenando allí, tienen todas las energías Hola amigo, ¿cómo le va? Fernando Páramo junto a Mario Alberto Kempes Hola Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿alegro? Me tengo esto guano y salí al tiro guano ¡Qué buen servicio a la deca de cara a gol! ¿Será que se viene el bueno a una? Bueno al medio, en el punto final ahí Me explicas a donde le quisiste pegar, ¿sí? Digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo Te mató No era para nada fácil, pero la defensa está muy firme Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va El foco que no llegó, viene a la izquierda ¡Mago! ¡Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos! Ferguson ¡Regalado el balón! Buena No, no disparo No Básil recuperación del balón ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh...! ¡Páralo! ¡Pare claro! ¡Pare claro! ¡Tiro perro! ¡Vam! ¡Vam! ¡Tengo ganito de McB! ¿Cómo lo pegaste, Carlito? No, le pegué con el timing en rojo Ah, le pegaste con el timing malo ¡Ojo que trae compañía! Que buena recuperación de Mandeja Menos mal no le pegaste No lo imaginais, pues sábado Mira en medio Parece que te han perdido los colores de la camiseta Vuelo de colito, Carlos Ah, pero bueno Es como el regalo en una pelota así, por favor Ahí se viene y lo va a tener Que levante la pelota ahora Hace bastante peligroso No, no, no No, no, no No, no, no Estaba adelante, pero estaba acompañando A la pelota Un peluche Ahí se le fue la bocha Carabue Carabue ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Gol! Es que en el fútbol Llegas a cosechar todo lo que siempre, Mario Normalmente cuando uno juega bien Es más fácil de ganar Pero a veces son veces Vamos, vamos, vamos Vamos, eso, Nelson Zabalala Estaba la gama en la misma guada en el tema ¡Qué mal de mierda! Perdieron la pelota Ahí está ahí, guau Ahí va, habilitado para definir ¡No! ¡Cuidado que se escape! ¡Puede ser! ¡Atrá, atrás, 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 atrás! No sé bien para tapar el cintro ¡Gol! ¡Puede ser! Hay un toque excesivo para atrás, guau Para revencer la guada ¡Ojo que no se pase! Y ahora Puede hacerlo Pero si ahí lo que pasa Si de repente no se ve Es nada Ya lo ha rechazado fuertemente Pero está en el radar No, pero cuando se tuve esa guada Yo se la di al bot para arriba, guau Al guau me la volvió Es que está ahí cerca Cuando no O sea, a veces no la he pedido A donde está ahí al lado del bot Y no hay nadie más Te lo tira el chilo Ah, pero la guau ya fue aún Han regalado la posesión ¡Aplausos señores! ¡Pero ya en la asistencia! ¡Vejan su 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 asistencia! ¿Dónde? ¡Ah! Ojo, pero pudras son peligrosos Buena intención, pero se les pierde la pelota Todo se lo armado Interceptando el pase Uy, ¿por qué está más adelante? Esa pelota es buena, cuidado, puede meter el cintro Se le quería tirar por la orilla Se le quería tirar por la orilla Por el medio Por ahí chico, por ahí Buena, buena Oh No, 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 no No, no, no No Hay pelota en el pase, ojo Yo subí, Gonchi, porque tú estás muy metido atrás Ahí van las pelotas en el área Buena, buena Bien, bueno Yona, que lejos O sea, CF, CF, CF Bien, bueno, vale Buena pelota en el pase Buena, bueno, rápido Ahí va, Ojo, ahora está Buena Oh Buena pelota en el pase Vamos a matar 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 Ma, dale gol, dale gol Dale gol, dale gol Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Ohhhh, ohhh, ohhh, ohhh Ooooooh, ooooooh, oooo Chuyo la pulsada ¿Ow, bina, bina, bina Finado Lillo Finado Lillo Finado Lillo Dale Hansel, dale Hansel Al Alcob, en el Alcostudio Al Alcoustudio Al Alcob, queda un penal De una ¡Bien! ¡Bien! bien pensado que alguien me acompañe buena buena acá buena buena bueno bien 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 lo mejor de este equipo lo tener de un buen camarito la aceleración por Leo la aceleración por Leo ya nos vamos acá bueno tenía un trabajo los dos tenemos que hacer un gran trabajo ahí hay un buen feeling ahí en la salida el cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido en la salida en la salida muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bien hecho como tenía que ser reventado se vendrá tarjeta amarilla después de esto oh Dominguez Dominguez el barrio está sin salir malgrado acelerado ¿qué es la jugada? porque esa es la jugada esa no es la jugada no lo te senza no es la rosa no no es la rosa oh la rascamos que bien defendimos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene Ahí se le fue la bocha No, estoy en el proceso de espacio Ya, vamos ¿Vale, Carlos? No, no, esto no puede Esto puede terminar en... ¡Oh, oh, oh! ¡Eso no lo atajan! ¡El arquero mejorado! ¡No, le digo no! ¡Que lo mejorado! ¡Fue pura huea el mono salió de Perú! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Mira, está jugo como que le regaló todo! ¡Mira, nada! ¡Mira, nada! ¡Mira, nada! ¡Mira, nada! ¡Explica cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Dentro del área! ¡Llego a barrer con el cuchillo entre los dientes! ¡Oh! ¡Mira! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Ahí se vale! ¡Mira, güey! ¡Mare de Dios! ¡Que he hecho este guardamita! ¡Si! ¡Espero de al azar el arqueo! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Ahí está ahí! ¡Mira, güey! 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 No, 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 no Vamos a ver ¡Ooooh! 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 Como gritamos acá ¿Ves que mierda? Se cayó solo Ven Radical Se mete muy bien en la línea de pase La Radical eléctrico por la cresta Cambio de otro lado Y ahora se va a ganar Buenas Ahí está, ahí está Golazo ¡Bien! Al fin lo va ganando No, me quedo Me quedo acá en el DC Y me di el vino Y cae otro Me parece que el gol No es solamente el gol Por eso me quedo acá Acá puedo habilitar No sé Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos Ahí murió Por fin es No Aventado Pero por fin es seguido si me viene para acá Demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Vale Vale Nos ponemos Esto puede terminar en gol Esto es penal 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 El pefe que no tiene para que saque la mufa No, me tiene yo No 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 podía evitar su penal Con palo incluido Mira Mi Ajá Es bajar Fue Fue Oque Vece Oye Oye El pe mira que bonito bien weon al fin vamos ganando por colián al fin weon vimos el kilo manejado jugando a los hermanos chicos si de hecho el turno el turno si el turno a veces le pasa una para aca y no por alla buena buena la otra no existe jajajajaja jajajajaja si que voy a tener que volver a parte lateral jajajaja jajajajaja apretar el botón y el turno en paseo apretar un paseo ya, ya, ya ya ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!